Nudo Universal Hola que tal, bienvenidos el dia de hoy vamos a hablar sobre lo que es el nudo universal un complemento mas de lo que son las matracas como se pueden dar cuenta aqui tenemos dos medidas tenemos el nudo universal de media y tenemos uno de tres octavos de la función del nudo universal es la siguiente lo que nos va a ayudar es cuando tenemos tornillos o tuercas que estan en diferentes ángulos y en lugares de poco acceso y pues bien como es como estaríamos utilizandolo vamos a ver un ejemplo tomamos nuestra matraca tomamos la extensión colocamos el nudo ponemos el dado en este caso seria un dado de media vamos a sujetar el tornillo simulando que esta en una posición diferente y vamos a apretarlo en este caso y vamos a apretarlo a otro ángulo como pueden ver como pueden ver estamos haciendolo aproximadamente a un ángulo de 60 grados vamos ahora a aflojar y y y y y pues bien pues bien como se pueden dar cuenta el nudo universal funciona como una articulación que nos permite que nos permite trabajar a diferentes ángulos pues bien esto es lo que podemos ver con respecto al nudo universal espero que el video sea de su utilidad esto sería todo por el día de hoy nos vemos para el próximo video muchas gracias y hasta la próxima y